Informativo Atlanta en Telemundo Atlanta Este domingo la comunidad venezolana residente en Atlanta y en el sureste de los Estados Unidos podrá emitir su voto para las elecciones primarias del candidato a la llamada Unidad Nacional a la presidencia de este país sudamericano en los comicios del próximo 7 de diciembre Puede votar cualquier venezolano que esté registrado como votante en el consulado de Miami El consulado de Miami en estos momentos está cerrado Pero sin embargo cualquier persona que se haya registrado como elector en el consulado de Miami puede votar bien sea en Miami, en Orlando, en Tampa o en Atlanta De igual forma los venezolanos residentes en Georgia podrán adherirse a una petición política Porque como sabes el consulado de Miami está cerrado en estos momentos por un problema diplomático que hubo entre los dos gobiernos Entonces no hay posibilidades de que se registren nuevos electores en el consulado Entonces en paralelo además de las votaciones se está firmando una petición para que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela facilite de alguna forma a los electores para que se registren antes del 15 de abril que es la fecha tope que ha colocado el gobierno La mesa electoral estará instalada en Santa Fe Mall este domingo desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde o hasta que no haya más votantes Informativo Atlanta en Telemundo Atlanta